¡Gracias por ver! Soy Fernando Palomo y como siempre Mario, Alberto, Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido del cual solo nos separan minutos para su inicio del Paris Saint-Germain contra el Chelsea. Sí, Fernando, la verdad que estoy muy contento por todos estos jugadores que han llegado a esta final de la Champions. ¿Nervios? Existen con toda la seguridad del mundo. Llegate a la tribuna, llegate a nosotros, imaginate los que fueron. Ahí supera su marcador. ¡Lamita lo que acabo de fallar! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! ¡Qué buena recuperación! ¡Y ese disparo que no llega a ningún lado! El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy, Marito. ¿Qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! ¡Mete bien la pierna! ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué he hecho para tapar esta pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Decide reventar la pelota! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta! ¡Qué gran apajada de este guardameta! ¡Le ha pegado con la chancla en ese disparo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño! ¡Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego! ¡La perdieron! ¡Adiós! ¡Le dijo el defensor! ¡Y le pega con un tubo! ¡Viene el arquibriza! ¡Se le fue el balón! ¡Así no más! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡La pelota se ha ido del arco! ¡Entró por puro coraje! ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Ahí van los dos buscando la pelota! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Marquiños! ¡Se equivoca! ¡Va la entrega! 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 Si sobre el Chelsea hablamos Marito Hay algo indudable Y es que Roman Abramos le cambió la historia Si, una historia se cambia con buenos futbolistas Pero no pagando tanto dinero que lo pagan Todo pelota en la entrada Aperas un minuto Entra solo, se quita el rival y lo deja Desbarramado Atentos que continúan Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Un resultado fiel reflejo Del trámite del partido La verdad que la lentitud ha sido predominante Si, me parece que existe demasiado Nos ponemos la fila para la segunda parte De esta final en la UEFA Champions League Entra bien y se escapa la pelota Impresionante Impresionante Simplemente Impresionante Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Qué habilidad para quitarse rivales ¡Buen disparo! ¡Está! Y como si no fuera suficiente Y dejan todavía más clara su superioridad Y por ahora el marcador está 2-0 Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Bueno, ese corte defensivo Ha llegado bien al juego del contrario Maravillosa reacción Y ahí le queda la pelota Y sigue el peligro Ha sido una tapada maravillosa A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Decide reventar la pelota ¡Uh! Qué fácil se lo llevó El arquero y una actuación brillante Para la próxima Quitate la chancla, papá